Hola que tal mi gente bonita de latinoamerica bien pues hoy te traigo una noticia más acerca de la localización al español latino una noticia nueva y es que con el reciente anuncio del videojuego Battlefield 1 que saldrá por mediados de octubre este juego al estar buscando información nos dimos con una gran sorpresa tan grata y es que el videojuego podría contener un doblaje al español latino neutro realizado en México y bueno tu dirás como será posible esto si apenas acaba de dar a conocer bien pues ahorita te voy a poner una captura de la página de EA Origins lo que vendría siendo donde promocionan el juego digitalmente y bueno aquí como podrás darte cuenta arriba en la captura sale el link por si quieres también tu checarlo y veas que no es troll ni nada y bueno lo que vendríamos viendo en el detalle es dice idioma compatible español México bueno tu dirás esto que tiene que ver pues pueden ponerle nada más así México y ya no pero bueno te voy a poner ahorita a continuación una nueva pantalla una captura de pantalla en el cual este también fue Star Wars Battlefront el juego que llegó a Latinoamérica localizado y bueno también aquí como podrás darte cuenta en el link aparece Battlefield ay Battlefront pues que me equivoco perdón y además en su detallado de idiomas compatibles aparece el idioma México bien mi gente bonita pues como podrás darte cuenta estamos casi casi en un nuevo hecho de que un videojuego va a llegar localizado y en esta en esta nueva entrega sería un Battlefield que que grandioso sería pues la comunidad latina demuestra que está creciendo y que además los distribuidores están confiando en el continente ya saben mi gente si te gustó este video dale like suscríbete compártelo para que más gente sepa que va a venir localizado estos tipos de videojuegos nos vemos hasta la próxima